Son los últimos partidos de Belén Canessa en Balomano Valle. El 20 de agosto viaja a hacer realidad lo que ha sido uno de sus grandes sueños, ser una jugadora profesional. El HF Teramo de la serie A1 de Italia, campeón de la temporada 2011-2012, será su nueva casa. Su llegada ya ha sido noticia en los medios locales, destacando que ha tomado parte con la selección nacional en importantes instancias. Llego a la pretemporada, son tres semanas de pretemporada con el equipo y después ya partimos con la liga, así que se viene fuerte. Afortunadamente Belén no estará sola en Teramo. Su hermana Daniela, que antes había emigrado a Italia, será su compañera y ayuda en un medio al que deberá aclimatarse. Súper afortunada en ese sentido porque mi hermana ya está allá. Es una nueva temporada para ella en este equipo y yo voy a jugar con ella en el mismo club. Vamos a vivir juntas, así que un apoyo igual fundamental. Extrañará a sus compañeras en Ovalle y también a su familia. Dejar a los suyos, confiesa, es lo más difícil del proceso. Sí, mucho más difícil. Igual soy súper apega a mi familia, entonces tener a una hermana ya, un apoyo que sin duda me va a ayudar muchísimo. La exigencia será dura, la prensa y sin duda en su club tienen puestas sus expectativas en ella, pero sabe bien que el sacrificio vale la pena. Un sueño que tengo desde hace harto tiempo, así que que se haya cumplido, estoy muy contenta. Rumbo a su sueño viaja Belén Canesa, otra estrella de la legión chilena del balonmano en Europa.